¿Cómo lograr sanación física y espiritual? Yo voy a compartir un escrito que he venido meditando más o menos hace tres años y medio. Esto que escribí no es, escuchen esto, no es producto de una lectura de un libro. Esto no es una síntesis teológica, filosófica, no. Aquí en estas hojas está el resumen de mi vida. Es decir, yo le voy a contar a usted de una manera sencilla y humilde mi vida. Para que a partir de mi historia, usted también se pueda sanar. Entonces vamos despacio. Miren lo que yo escribo. ¿Cómo lograr sanación interior? Vamos a partir de una afirmación general, general, que será la gran conclusión de este compartir. Es decir, se logra sanación, escuchen, se logra sanación en la medida en que haya experiencia de Dios. Mis amores, lo que a uno le permite sanar es experiencia de Dios. Y ustedes dirán, padre Carlos, ¿y qué es experiencia de Dios? Pues, experiencia de Dios es la relación que yo empiezo a tener con él de una manera más íntima. Es como cuando uno empieza a tener experiencia laboral. Es como cuando uno empieza a tener experiencia con su pareja, su novio, su novia. En fin, uno también necesita experiencia de Dios, no conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios es otra cosa. Para uno sanarse, lo primero que necesita es experimentar a Dios. experimentarlo, sinónimo de sentirlo dentro de uno. Y aquí quiero ampliar un poco. Padre Carlos, ayúdeme a entender a Dios. No, porque yo no lo he podido entender. Si yo no lo he podido entender, no le puedo ayudar a usted. Yo le ayudo tal vez a sentir a Dios, no a entenderlo. Porque entenderlo es de aquí, sentirlo es de corazón. Entonces, mi invitación es esta. Si usted se quiere sanar, tenga experiencia de Dios. Es decir, sienta a Dios. ¿Y eso cómo se hace? Relacionándome, relacionándome con Él. Entre más me relacione con Él, más experiencia de Dios tengo. Entre menos me relacione con Él, menos experiencia tengo. Entonces, menos sanación. Entre más experiencia, mayor sanación. Eso es lo primero que les quiero regalar. Pero sigamos adelante. Voy a dar inicio a esta reflexión a partir del texto bíblico de Lucas 5, 12, 16. Y esto no por capricho, escúchenme esto, esto no por capricho o casualidad, o porque me sentía a buscar un texto que iluminara esta reflexión, este encuentro. No, no, créanme que no. No, lo traigo a este momento, porque fue el texto con el cual me di a la tarea de afrontar uno de los momentos, sino el más difícil de mi vida. Sino el más difícil. ¿Cuál, padre? Díganos cuál. Un cáncer de médula ósea. Más conocido como leucemia. Algo mortal. Algo de vida o muerte. Entonces, ese texto que les voy a compartir no es un capricho mío. No es casualidad, no es un golpe del destino. No es que yo me haya sintado, ¿qué texto llevo? No. Ojo, lo traigo a este momento, a este espacio espiritual, porque fue el texto que yo elegí para afrontar un cáncer de médula ósea. Una situación de vida o muerte. Espero que este compartir también te ayude a ti, primero, a sanarte, a sanarte. Y segundo, a tener paz interior. ¿Qué es lo que uno pierde cuando le dicen que tiene cáncer y se va a morir? ¿Qué es lo que uno pierde cuando tiene un odio? ¿Qué es lo que uno pierde cuando tiene un rencor, una ira, un deseo de venganza? ¿Qué es lo primero que se pierde? La paz. Quien odia nunca está en paz. Quien tiene ira, cuando lo veo, cuando la vea, ahí se pierde la paz. Y al perderse la paz, da dolor de cabeza, mal genio. De todo lo que usted quiera, se revuelca el estómago. Cuando usted pierde un ser querido, usted pierde la paz interior. ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué se fue? ¿Por qué yo tan de malas? ¿Por qué perdí a mi mamá? ¿Por qué el COVID se llevó a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hija, a mi hijo? Se rompe la armonía. Dispongámonos entonces a escuchar este texto tan bonito. Con el cual yo salí adelante y victorioso en un cáncer de médula ósea. Les quiero recordar el texto. Lucas 5, 12, 16. En uno de los pueblos por donde paseaba Jesús, había un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró rostro en tierra y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús extendió su mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Y al instante, le desapareció la lepra. Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió, Ve, muéstrate al sacerdote y presenta por tu curación la ofrenda prescrita por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación. La fama de Jesús se extendió cada vez más. Y eran muchos los que acudían a escucharlo y a que los curasen de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Según este texto bíblico, ¿cuál es el proceso para uno sanarse? Vamos a decirlo paso a paso. Son cuatro pasos que le voy a compartir. Recuerden, desde la palabra de Dios y desde mi experiencia personal. Primer paso. Reconocer la realidad. Mis amores, aquí nos rajamos muchos de nosotros. Y tal vez por eso, por no cumplir este paso, aún no estamos sanos. Entonces, les voy a ampliar un poquito. El leproso del Evangelio, sin lugar a dudas, reconoce que algo anda mal. Que algo no funciona. Pues de no ser así, no se hubiera acercado a Jesús. En otras palabras, más técnicas, el leproso se hace consciente. Es decir, conoce de su realidad. Y hago énfasis en que es su realidad, no la del otro. Pregunta espiritual. ¿Usted y yo somos conscientes, conscientes de la realidad personal, familiar, laboral, afectiva, económica? Somos conscientes, cada uno se tiene que preguntar eso y tiene que surgir una respuesta. El leproso es consciente de su realidad. ¿Y cuál es la realidad del leproso según el Evangelio? ¿Está enfermo? Tiene lepra. Y él reconoce eso. Si no lo reconociera, no hubiese buscado a Jesús. Porque Jesús no lo buscó. Jesús no empezó a decir, a ver, ¿dónde hay alguien que esté enfermo que tenga lepra para sanarlo? No. Eso no aconteció así. Eso aconteció al contrario. Él reconoció que estaba enfermo. Y al reconocer que estaba enfermo, buscó a Jesús. Lo buscó. Entonces, por eso yo quiero seguir preguntando. En este momento espiritual. Yo soy consciente de mi realidad o de mis realidades en todos los aspectos de mi vida. En todos. Recuerden que uno es un conglomerado de muchas dimensiones. Ya lo he dicho. Personales, familiares, laborales, afectivas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Usted es consciente de su realidad. Pero sigamos. Pues hay que recordar que el ser humano, ya se los dije, es multiplicidad de posibilidades. Y que en él convergen dimensiones tales como la familia, el trabajo, etcétera. El ser humano es un ser en relación. Por eso hagamos una segunda pregunta. ¿Por qué no eres consciente de tu realidad o de tus realidades? Porque puede que yo sí sea consciente de mi realidad. Puede que no lo sea. Si lo soy, amén. Reconozco mi realidad. Si no, ¿por qué no? Entonces, voy con el caso personal. ¿Yo qué hice para sanarme? Este primer paso. Reconocí que estaba enfermo. Ya, punto. ¿De malas el padre? Yo no sé si de malas o de buenas. Pero estaba enfermo. Esa era mi realidad. No la tuya. No la del 801. No la del vecino. Era la mía. ¿Y cuál era mi realidad? Tenía leucemia monocítica crónica. Una enfermedad mortal. Punto. Mi proceso de sanación, ¿cómo empezó? Haciéndome consciente que estaba enfermo. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Por qué no nos sanamos? ¿Por qué no logramos sanar heridas? En todos los aspectos de la vida. Porque no las reconocemos. No somos conscientes. En paisa, y perdónenme la expresión, perdónenme. En paisa nos hacemos, los de la oreja, mocha. Eso no es conmigo. No, es contigo. No, 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 padre. Es conmigo. Sí, es contigo. ¿Por qué no lo reconoces? Ahí es donde está la pregunta espiritual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, qué rico que en este primer momento, en este primer paso, cada uno piense. ¿Soy o no consciente de mi realidad? Y si no lo soy, ¿por qué? Porque todos los que me están escuchando en este momento, tienen una realidad concreta. Todos. Usted no la puede desconocer. Usted tiene una realidad. Usted la conoce, yo no la conozco. Usted sí. ¿Es consciente de eso o no es? Permítanme esta anécdota. Una vez, se me acerca una persona y me dice, vea padre, yo soy muy pobre, pero quiero vivir como rico. Conclusión. Desconoce la realidad. ¿Cómo que es pobre y quiere vivir como rico? Está loco. Bueno, no, perdón. No es consciente. Padre, yo tomo mucho, padre, pero no, no, no. Padre, yo no soy alcohólico. Sí, sí lo eres. No, no, padre. Yo me tomo uno, pero te tomas uno y acabas con tu mujer. Pero no, no, no sos. No, padre, yo soy casado, pero de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. ¿Sos consciente de eso? Pues padre, ¿qué le digo yo? Sí. No, no sos, porque si no, no lo hicieras. No, no, padre. De vez en cuando me trabo. Perico, marihuana. Suave, padre, suave, suave. Eso es cuando me siento estresado, padre. Para poder me desestresar, padre. ¿Vos sos consciente de eso? Sí, padre. No, no lo sos, porque si no, no lo hicieras. Nosotros somos muy extraños. Que sí somos conscientes, pero mentiras que no. Porque si no, no, no lo hace. Si uno es consciente, uno no lo hace. Si allá al frente, o allá al frente, dice peligro. Peligro. Reja electromagnética. Si la toca, se muere. Pues si voy y la toco, me muero. Pero si voy y la toco, y me muero, es porque no fui consciente. ¿Quién consciente la va a tocar? Yo no creo que nadie. Bueno. Avancemos. Vamos a avanzar. Porque esto tiene mucha tela para cortar. Segundo paso. Para uno, sanarse. Para uno, vivir tranquilo y en paz. En paz. Para serenar este corazón, esta mente y este espíritu y esta vida. Escríbalo. Vale la pena. Usted dirá, padre, ¿eso es lo mismo? No, no es lo mismo. Aceptar la realidad. Ya les insinué más o menos, pero vamos a reforzar. Para adquirir sanación, paz interior, no solo es suficiente con reconocer, sino que hay que completar el proceso. Y aceptar esa realidad personal, familiar, laboral, afectiva, económica, etc. Pregunta espiritual. ¿Tú aceptas tu realidad? Porque puede ser, y aquí viene lo sutil, aquí viene lo sutil. Porque puede ser que tú reconozcas, pero no aceptes. Y allí hay una gran diferencia. Cuando una persona no acepta lo que está pasando, bien sea con culpa o sin culpa, lo que genera, escuchen esto, es conflicto interior. Es decir, que al rechazar su realidad, su mundo interior se vuelve un caos. Un caos. Realidad versus negación. Realidad versus negación. Es una pelea que yo caso conmigo mismo porque reconozco mi realidad, pero padre, no la acepto. No acepto que sea pobre, padre. No acepto que no me hayan dado la visa para los Estados Unidos, padre. No acepto, padre, que esa mujer me haya dejado, padre. No acepto que ese hombre me haya dejado, que se haya burlado de mi padre. No acepto, padre, me niego, padre, aceptar que mi mamá se murió, que mi papá se murió, que mi hermano se murió. No acepto. Reconoce que él la dejó, que ella lo dejó, que ella lo dejó, o no lo acepta. Entonces, cuando yo no acepto, genero caos, genero conflicto, interior, en paisa, caso una pelea, conmigo mismo. Ni quieras con los demás, es conmigo mismo. Es una negación, me niego a aceptar mi realidad. Y miren esto qué tan delicado es. Lo anterior, es decir, la no aceptación de la realidad, trae unas consecuencias. Yo las he llamado más bien síntomas. Cuando yo no acepto la realidad, en este segundo paso de la sanación, yo empiezo a presentar unos síntomas espirituales, graves, muy graves, pueden ser los tuyos. Yo lo voy a ir diciendo uno por uno, y usted identifíquese. Ay Dios mío, ahí estoy yo. Primer síntoma. Padre, me siento vacío. Vacía, padre. La gente me busca y me dice eso. Padre, tengo como un vacío. Eso es un síntoma. Que algo anda mal. Uno no tiene por qué sentirse vacío. Uno no tiene por qué decir eso. Pero lo decimos. Razón. Algo pasa. Algo pasa. Algo no está bien. Me siento vacío, vacía, padre. ¿Qué hago? Y ahí es donde la gente empieza a buscar cómo llenar ese vacío. Y va a cuánta parte hay. A ver cómo le llenan el vacío. Y lo más tremendo de esto es que va y sigue vacío. Y aumenta el vacío. Por eso es que hay un canto muy bonito que dice así. Yo no canto, ni lo siga usted. Para que no suene tan mal. Dice así. Espere, yo tomo aire. Para que mi voz salga medio bonita. Dice así. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida. Uno, ¿con qué llena los vacíos? Yo no sé. Yo no sé usted. Yo sí sé los míos, pues no los voy a decir. Bueno. Sigamos. Padre, qué aburrición. Hay gente aburrida desde que se levanta hasta que se acuesta. Es una aburrición. Padre, qué aburrición, padre. Tercer síntoma. Padre, me siento tan desalentado, tan desalentada, tan desanimado, tan desanimada. Eso es lo que pulula hoy. Y más con esta pandemia. Qué desaliento, qué desánimo. Cuarto síntoma o quinto, usted los va numerando ahí. Padre, qué pereza. Qué pereza, padre. Padre, pero ¿por qué? Ah, yo no sé padre, pero qué pereza. Qué pereza. Pero pereza, ¿por qué? No sé padre, pero todo pereza. Todos tenemos derecho a sentir pereza. Yo la he sentido. Pero que la sienta uno una vez a la semana, vaya y venga. Pero que sea una constante. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, enero, febrero, noviembre. Grave, algo pasa. Yo a veces no me quiero levantar de la cama. Eso es malo. No, no me quiero levantar. Punto. Pero que eso me pase todos los días. Grave. Padre, está enfermo. Algo le pasa. Ando algo mal. Usted es perezoso. Usted es perezosa. Es una constante en su vida. Atento, atenta, porque algo va mal. Otra. Padre, qué fatiga. Sí, estoy fatigado, padre. Estoy fatigado. Hace mucho ejercicio. ¿Qué? No, no, padre. No hago nada, pero estoy fatigado. No, no sé. ¿Qué lo fatiga a usted? Otro síntoma. Cansancio. Son muy sinónimos. Qué cansancio. ¿Pero de qué? No sé, pero me siento cansado. Otro síntoma. Desesperación. Me siento desesperado. Me siento desesperada. No sé qué hacer. Otro síntoma. Esto se va agudizando. Padre, no me provoca comer. La famosa inapetencia. No me provoca comer. Hay gente que hoy no le provoca comer y teniéndolo todo. ¿Por qué? Algo pasa. Eso no es normal. ¿Qué es lo normal? Que uno coma. Desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda. O sea, son las seis comidas. Padre, usted está loco. Bueno, pero por lo menos, pues, los tres golpes. Desayuno, almuerzo y comida. Pero es que hay gente que ni lo uno ni lo otro. Razón. Que no les apetece. Algo pasa. Usted tiene que ir donde el médico. Unos no comen que porque se engordan. Y otros tenemos que comer para aumentar kilitos porque los pantalones nos caen. Qué cosa. Así somos. Yo necesito ganar tres kilos y no he podido. Inapetencia. ¿Qué nos quita el apetito? Eso es para pensar. Sigamos. Como les digo, esto se va a judizando. Hoy este está de moda. De moda. Padre, no puedo dormir. Perdí el sueño, padre. Vea, padre. Yo me acuesto en esa cama. Y empiezo a dar vueltas. Y vueltas. Y dele. Y dele. Y lo más grave que le dicen a uno, padre, es que a pensar lo que no tengo que pensar. Yo no sé qué pensarán. No dormimos bien. ¿Por qué? Algo pasa. Es que lo normal es que uno se acueste y hay que dormir. Lo anormal es que yo me acueste, me despierte y no vuelva a dormir. Ahí algo pasa. ¿Qué pasa? Yo no sé. Eso lo tiene que saber usted. Este está de moda también. Se agudizó con la pandemia. Llorar. Padre, lloro. ¿Pero por qué llorar? Ah, yo no sé padre, pero lloro. Hoy la gente llora mucho. Yo soy llorón. Yo, yo, yo lloro. Y créanme que cuando lloro, pasa un fenómeno. Cuando yo estoy en mi parroquia, en la hora santa, casi por lo regular, lloro. Entonces, cuando termino la hora santa, padre, ¿usted qué le pasa? Usted tiene problemas. Resulta que mi llanto, el mío no es el suyo, el mío. Es de pura alegría, es de pura alegría en el Señor. Yo no lloro porque estoy triste. Lloro porque me dejo inundar por el Señor y eso me da lloradera y se me paran los pelitos. Lo que ustedes llaman en paisa, se eriza, ¿cierto? Eso me pasa a mí. Pero, ¿usted por qué llora? ¿Por alegría o por tristeza? ¿Qué le está generando lágrimas en sus ojitos? Bueno, sigamos. Inestabilidad emocional, irritación, mal genio, agresividad, poca tolerancia, incluso autoagresión. Hay gente muy inestable emocionalmente. Muy, muy inestable. Eso es un síntoma que algo anda mal. No es normal que uno sea inestable emocionalmente. Pero, ¿por qué lo somos? Cada uno lo tiene que pensar. Recuerden que estamos revisando síntomas de la no aceptación de qué? De la realidad. Cuando yo no acepto la realidad, esto me pasa. Entonces, hay que revisar eso. Bueno. Esta sí que pulula hoy. Compasión o lástima. Entonces, la típica persona que vea, pues, típica persona. Padre, nadie me quiere. Esta afirmación, esta sí que es simpática. Padre, es que nadie me entiende. Padre, a mí nadie me entiende. Padre, a mi casa nadie me entiende. Mi mamá no me entiende. Mi papá no me entiende. Entonces, yo siempre pregunto. Y usted los entiende a ellos. Porque queremos que todo el mundo nos entienda. Todo el mundo nos tiene que entender. Pero uno no tiene que entender a nadie. Cuando uno tiene esas reflexiones, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me tiene en cuenta, padre. Eso es un síntoma de autocompasión. Cuando uno se autocompadece, ¿qué podrá ver dentro de uno? Algo pasa. No es normal que yo diga eso. Porque yo lo tengo claro. Si a mí me tienen en cuenta o no, va a lo mismo. Yo. No sé usted. Porque hay quien se irrita porque vive en el 501. Y la del 502 salió y se encontraron y no la saludó y se la dañó el día. Hay gente así. Es que no me saludó, padre. ¿Y qué? Se te cayó un ojo. Quedaste paralítico. ¿Qué te pasó? No, padre, pues no me saludó. Me debería haber saludado. ¿Vivimos del saludo? Yo no sé. Bueno, sigamos. Miren esta, miren esta. Baja autoestima. Entonces es la típica persona que está siempre buscando la aprobación. Entonces miren pues. Esto se los cuento porque yo lo hacía. Ya no, pero lo hacía. Yo iba a comprar un pantalón. Entonces me iba con otro padre. Entonces me acompañaba. Entonces miren lo que hacemos todos. Yo creo que ustedes también. Hombres y mujeres. Entonces uno va, escoge el pantalón. El proceso es, va, escoge el pantalón. Se lo pasan, va al vestir. Se lo mide, se ve en el espejo y después sale y le dice al que lo acompaña. Me queda bien. Y si ese, y si yo me siento bien, pero ese me dice que no, yo me lo quito y lo cambio. Yo no volví a hacer eso. Yo me puse a pensar. Hombre, pues si yo me siento bien, yo por qué le tengo que decir al otro que me diga si estoy bien o no. Ya. Baja autoestima. Padre, me siento feo. Me siento fea. Padre, no me gusta mi nariz. Padre, ¿qué puedo hacer? Pues en este proceso que llevamos, aceptar. ¿Qué más va a hacer? Aceptar. ¿No le gustó la nariz? Acéptela. ¿Para qué no pelee por eso? Hoy hay mucha baja autoestima. Mucha. Puede ser tu caso, no lo sé. Escuchen esto. De moda. Súper popular. Así no sea diagnosticada por nadie. Padre, estoy deprimido. Deprimida. Se lo diagnosticaron. No padre, pero me siento. Y vos cómo sabes que estás deprimido, deprimida, si nadie te lo ha diagnosticado. Ah, no padre, es que por ahí dicen que estos son los síntomas. Entonces yo estoy así. Depresión. Depresión. La famosa depresión. Existe, por supuesto. Como enfermedad psiquiátrica, por supuesto. Hay gente deprimida, por supuesto. ¿Tienen la culpa? ¿De qué? Entonces permítame aquí un detalle. En este proceso de mi sanación, yo me deprimí. Estuve con psiquiatra. Tomé excitaloprano. ¿Y qué? Ya, me deprimí. No tengo derecho a deprimirme. Claro. No tengo la opción de tomar excitaloprano. Por supuesto. Bueno. Finalmente. Finalmente. Escuchen esto. Finalmente. Esto va a sonar muy duro. Pero bueno. Y por último, lo voy a expresar como ustedes lo expresan. Como yo lo he escuchado sordotalmente. Padre. ¿Cuándo será que me muero? Hay gente que dice eso. Lo has dicho tú. En algún momento de tu vida. Tú has dicho. Señor. ¿Cuándo será que me muero? Es más. He venido escuchando repetitivamente esto. Maldito día. No sé si lo hagas tú. Yo no sé. Esto es para que nos confrontemos. Muy bien. Recuerda algo muy importante. Aquí le voy a regalar una perla. Recuerda algo muy importante. En la vida espiritual. En la vida espiritual. Solo lo que se reconoce. Y se acepta. Es. Transformado. Solo lo que se reconoce. Y se acepta. Es. Transformado. Ahora míreme. Y no me quite la mirada. Porque le voy a decir algo muy bonito. Para todos los que me están escuchando. Escuchen esto. De lo contrario. Es camuflado. Evasión de la realidad. Hay gente que camufla cosas. ¿Qué quiere decir camuflar? Esconder. Hay gente feliz escondiendo. Entonces así como. Les hablé en el primer paso. De mi realidad. Estoy enfermo. Ahora hablemos. En el segundo paso. De lo que a mí me pasó. ¿Yo qué hice? Miren lo que yo hice. Reconocí. Que estaba enfermo. Luego ¿qué hice? Acepté. Mi enfermedad. Entonces a usted le. A usted esto que le voy a decir. Le puede sonar raro. Extraño. Este man está loco. Piense lo que quiera. Pero se lo voy a transmitir tal cual yo lo viví. Entonces yo llegaba y decía. Bendita leucemia. No maldita. Porque si le digo maldita. Le doy fuerza. Y se va convirtiendo en un enemigo. Grande que me va a cobrar la vida. Bendita leucemia. En oración. Gracias por querer habitar este cuerpo. Gracias por hacerme la visita. Te acojo. Como mi mejor amiga. De hoy en adelante. Usted va a ser mi mejor amiga. Acepté. ¿Qué más iba a hacer? ¿Qué me iba a poner yo a rechazar eso? Ay padre. Es que a los padres les da leucemia. Y qué de raro tiene un padre. Vea. Mire. Verá que alitas no tengo. Yo soy como usted. Padre. Pero es que yo creo mucho padre. ¿Y por qué se murió? Es que usted cree que por creer no le va a pasar nada. Bájese de la nube. Bájese. Y es que padre. ¿Por qué? Si yo voy a misa. Si yo me confieso. Si yo comulgo. Si yo rezo el rosario. ¿Por qué? Y a usted. ¿Quién le dijo que por hacer eso no le iba a pasar? Padre. Entonces. ¿Para qué rezar? Padre. Entonces. ¿Para qué ir a misa? Padre. Entonces. ¿Para qué ir a un retiro? ¿Para qué ir a un retiro? Precisamente. Para. Prepararme. Para cuando me llegue. Lo que no quiero. Que me llegue. Para que eso me dé fuerzas. Es como la vacuna del COVID. Padre. Es que me vacuné y me dio. ¿Y quién le dijo a usted que si se vacunaba no le daba? Es que la vacuna no es para prevenir que no le dé COVID. La vacuna es para prevenir que usted no vaya para cuidados intensivos. Entonces mis amores. Bajémonos pues de esa nube. Porque andamos en pañales en la fe. En pañales. Entonces creemos que porque rezamos no nos va a pasar nada. No nos pasa. Nos morimos. Nos enfermamos. Nos quebramos económicamente. De todo nos da. Pero gracias a esa experiencia de Dios. Yo pude salir adelante. Si no. No hubiera sido capaz. Mis amores. Es lo que. Hasta el momento. Más duro me ha dado en la vida. Yo no me la esperaba. Yo no pedí un cáncer. Pero me llegó. Yo no lo esperaba. Pero llegó. Me deprimí. Ya se los conté. Estuve un mes y ocho días completamente encerrado en el treceavo piso de la clínica Pablo Tobon Uribe. Cero visitas. Cero visitas. Mes y una semana. Quimioterapia. Radioterapia. Trasplante de médula ósea. Quimio. Radio. Trasplante de médula. Póngase a pensar por un momento. ¿Qué estaba pasando por la cabeza del padre Carlos? Sin embargo, estoy sanado. Sin embargo, estoy bien. Sin embargo, voy para adelante. Sin embargo, no tiro la toalla. Sin embargo, le doy gracias a Dios. Pues yo lo que quiero es que usted haga lo mismo. No se queje de su realidad. Asúmala. Póngale el pecho. Eso es lo que usted tiene que hacer para sanarse. Reconocerla. Aceptarla. Y ponerle el pecho. Porque si uno se empieza a quejar de todo lo que le pasa, eso coge fuerza. Y el perjudicado va a ser usted. Va a ser usted. Entonces, mis amores, vamos en dos pasos. Para yo sanarme. Para yo tener paz interior. Entonces, el primero, yo reconozco mi realidad. Y el segundo, la acepto. ¿Para qué? Para que reconociendo y aceptándola, pueda ser transformada. Si no, nunca se transformará. Tercer paso. Yo le puse dos títulos. Pedir ayuda. Y o entregar. Eso es lo mismo. Pedir ayuda o entregar. Pero escuchen esto. Este proceso. O este paso. Este tercer paso. Supone una actitud. Una y no más que una. Es simplemente. Así de sencillo. Como dice el canto. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Ese es el requisito. Ese es el requisito. Para uno pedir ayuda. Para uno entregar. Eso supone fe. Fe. Y entonces permítanme una cita en este paso. Es de la carta a los hebreos. Es de la carta a los hebreos. Usted escríbala ahí. Y después la busca. La carta a los hebreos. En el capítulo once. Capítulo once de hebreos. Escuche esto tan lindo. Esto es para usted. A esta hora del día. Escúchelo. Se lo va a regalar con mucho cariño y amor. La fe es. Dice el texto. Es once. Hebreos once. Uno. Y siguientes. La fe es. Escuche lo que es. Yo me voy a sentar. Escuche lo que es. La fe es. Garantía. Palabra clave. De las cosas que esperamos. De las cosas que esperamos. Y certeza. De las realidades. Que no vemos. Eso es la fe. Yo lo quiero volver a repetir. La fe es. Garantía de las cosas que esperamos. Y certeza. De las realidades. Que no vemos. Un ejemplo para que entienda esto. Cuando yo voy a comprar algo en un almacén. Un carro. Hasta lo más mínimo. Hoy en día hasta lo más mínimo. Lo primero que me dan es un papel. Que es. La garantía. Yo compro este celular. Y me dan garantía. ¿Qué es la garantía? La garantía. La garantía. Es que me están diciendo. Vea señor. Usted compró este celular. Si este celular se le daña. Aquí tiene la garantía. Para que se lo cambiemos. O le demos uno nuevo. Esa es la fe. Esa es la fe. La garantía. La garantía. De que algo existe. De que hay algo. Más allá. Que nos supera. Que nos desborda. Tiene nombre. Empieza por D. Y termina en S. Y dice. Dios. Dios existe. Dios no es un concepto. Dios no es una fórmula matemática. Dios no es una receta de cocina. Dios es una persona. Actuando en usted y en mí. Y esa es la garantía. Existe. Existe. Por eso. Para uno entregar. O pedir ayuda. Supone. Fe. Y entre otras cosas. Supone. Algo de lo que adolecemos muchos. Humildad. ¿Quién pide ayuda? ¿Quién es capaz de entregar? El que es humilde. El que no es humilde. Ni busca ayuda. Ni entrega. Entonces les pongo el ejemplo. Con mi leucemia. Con mi cáncer. ¿Yo qué hice? Uno. Reconocí. Tengo cáncer. El dos. Acepté. Bienvenida leucemia a mi cuerpo. Tres. Jesús. Te la entrego. Ya. Yo iba al sagrario. Y acuérdense. Y acuérdense del texto bíblico con que empezamos. Entonces yo iba. Y me arrodillaba y le decía al Señor. Señor. Si tú quieres. Sáname. Mire que yo no le dije. Me tienes que sanar. Mire que yo no le dije. Si me sanas. Doy 20 mercados. Mire que yo no dije. Si me sanas. Voy a Lourdes. Te lo prometo. Mire que yo no dije. Si me sanas. Te prometo. Que dejo. Ese vicio. Yo no dije eso. Si me sanas. Señor. Si me sanas. Voy a Sabaneta. Y entro de rodillas al santuario. Yo no dije eso. Yo dije lo del leproso. Señor. Si tú quieres. Entonces a mí me hacen una pregunta. Y si no se hubiera sanado padre. Dos opciones. O ya no estaría. Ya no estaría. Estaría muerto. Porque una leucemia es muy agresiva. O dos. Estaría feliz. Y creyendo en él. Porque mi fe. Mi garantía. No depende. Si yo estoy bien. O estoy mal. Mi fe no depende. De las condiciones en las que viva. Mi fe es una actitud. Siempre. Con él. Siempre. Me vaya mal. O me vaya bien. Yo no puedo poner a depender mi fe. Si a mí me va mal. O bien. Con él. Mucho menos. Puedo ser tan ingenuo. Y tan atrevido. De hacer negocios. Con él. Señor. Voy a ir a ese retiro de Televí. Pero si ahí no pasa nada. No vuelvo. Eso ya es un negocio. Eso no sirve. Eso no funciona así. Así no funciona la vida de fe. La relación con Dios no funciona así. ¿Qué nos pide Dios? Fidelidad a él. Siempre. Fidelidad a él. Siempre. Siempre. Con cáncer. O sin cáncer. Con cáncer o sin cáncer. Entonces. Miren mis amores. Lo que llevamos. Para uno sanarse. Necesita. Reconocer realidad. Aceptar realidad. Pedir ayuda y entregar. Si usted logra tener esos pasos. Porque esto cuesta. Porque todos somos distintos. Yo asumo de una manera. Usted asume de otra. Pero si usted medianamente. Medita en este retiro eso. Se lo aseguro. No en el nombre mío. No en el mío. Sino en el del Señor. Que usted. Por lo menos. Va a sentir. La paz que yo siento. Yo vivo en paz. Yo vivo en una paz. En una armonía. Más buena. Y no necesito trabarme. No necesito tomar trago. No necesito ir a parrandear. Pero vivo feliz. Yo vivo tan tranquilo. Yo soy acelerado. Extrovertido. Pues todo lo que usted quiera. Soy montoya de sabaneta. Pero. Yo vivo muy en paz. A mí nada me atormenta. Y me duele todo. Se lo dije ayer. Bueno. No sé. O yo no sé cuándo lo dije. El caso es. Que a pesar de que uno tiene dificultades y problemas. Uno sigue adelante. Por ahí me decía una persona. Padre. Todo está aquí. Y yo digo. Ni siquiera todo está aquí. Todo está. Aquí. Aquí está todo. Aquí. En este crucifijo. Aquí está todo. Ni siquiera aquí. Ahí. Mis amores. Termino con esto. Doble tragedia o no. No sé. Entonces mi vida. Antes del 2018. Era como un avión coge pista. Cuando coge pista. Para arriba. A mí me iba súper bien en todo. Todo lo que yo soñaba. Llegaba. Todo lo que yo pensaba. Llegaba. Yo he sido muy bendecido. Entonces en el 2018. Bueno. Yo les dije que fui transplantado en el 2018. En febrero. El 8 de febrero del 2018. Pero a mí me diagnosticaron la leucemia en septiembre del 2017. ¿Y saben? ¿En qué momento me la diagnosticaron? Se la voy a contar rápidamente. En la última novena del fallecimiento de mi papá. Mi papá murió. En septiembre. Y en la última novena. Fue una doctora muy querida. Que yo quiero mucho. Ophelia Arroyave. A esa novena. Y le dije. Ophelia. Revisa mis exámenes médicos. Yo me había hecho unos exámenes médicos. Porque yo no era así como soy ahora. Porque yo le dije. No sé si ahorita se lo dije. Que yo era muy amante al deporte. Entonces. Yo era muy diferente. Muy diferente porque hacía mucho deporte. Entonces tenía mucha masa muscular y todo. No por vanidad ni nada de eso. Porque era mi pasión. Ahora es que medio estoy ganando. Ahora es que medio estoy ganando. Entonces me hice unos exámenes de rutina. Y se los dije. Ophelia mire los exámenes. Ella los revisó y me miró. Y yo. Ophelia pasa algo. Ophelia pasa algo. Padre. ¿Vos estás mal? No. ¿Tenés morados? Ay Ophelia. Yo me reviso muy bien. Y no tengo morados. Se tiene que revisar. Eso no es morbosidad. Uno todos los días se tiene que revisar. Yo ya aprendí eso. No es morbosidad. Porque eso es otra cosa. Pero uno se tiene que revisar. Y muy bien. ¿Tener morados? No. ¿Posposidad sangre? No. ¿Tienes dificultad por harinar? No. ¿Tienes dolor de cabeza? No. ¿Felia qué pasa? Padre. La última pregunta. ¿Vos seguís haciendo ejercicio? Sí. ¿Cuánto tiempo? Dos horas diarias de lunes a sábado. No. Imposible. Yo. ¿Pero por qué? Y me dice. Porque el hemograma te salió alterado. Tener los glóbulos blancos. ¡Fuf! Disparados. Yo feliz. ¿Qué será eso? Y me dijo. Padre. Yo soy ginecóloga. Ni idea. Volvamos a repetir el examen. Y hablamos. Me lo hice. Y al otro día me lo entregó. Lo mismo. Estaban en 46 mil. Y son como hasta 11 mil. En los hombres. Usted me remitió a una hemato-oncóloga. Cuando me dijo eso. Cáncer. Eso es sangre. Cáncer. Y mi papá nueve días de fallecido. Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto por Dios? Y ahí voy. Ahí voy. Mi papá un hombre extraordinario. Un ser maravilloso. Nunca me abrazó. No tengo ese recuerdo. Nunca me dijo te amo. No tengo ese recuerdo. Pero es que con él no lo hicieron. Entonces, ¿para qué lo voy a juzgar? Padre. Entonces, su papá no lo quería. Sí, mucho. Pero a su manera. A los trancasos. Porque así lo trataron a él. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay que sanar relaciones con papá y mamá. Y nosotros a veces no logramos sanar relaciones con papá y mamá. Porque los culpamos mucho. No lo culpe. No culpe a nadie. Se lo pido de corazón. No culpe a nadie. Uno muchas veces es lo que no quiere ser. Y uno muchas veces es lo que hicieron con uno. Entonces, uno no tiene derecho a culpar a nadie. Ni a señalar a nadie. Por eso sane sus relaciones familiares. Reconózcalas. Acéptelas. Pida ayuda y entregue. No se ponga a pelear con eso. No se ponga a decir es que me trataba mal. Pero ¿cómo lo trataban a él? Ah padre, o sea que lo que hacen con uno también uno lo tiene que hacer. Ese es el espejo para usted no hacer lo mismo. Como todo en la vida es un aprendizaje, entonces uno aprende. Entonces termino con esto. Se los prometo. Yo era uno antes del 2018. Hoy soy otro, más humano, más comprensivo, más servicial, más cariñoso, más tierno, mejor persona, mejor ser humano. ¿Y qué me llevó a eso? La enfermedad. Supuestamente una tragedia, una tragedia, me llevó a ser mejor persona. No espere que a usted le pase eso para ser mejor persona. No espere un cáncer, no espere una tragedia, no espere nada de eso para cambiar. Cambie ya. Porque la gente es muy dada a cambiar cuando le pasa algo malo. ¿Pero por qué? No espere lo malo para cambiar. Cambie ya. Quiero hacer un momento de sanación con todos ustedes. Dispóngase. 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 Simplemente dispóngase. Ya. Cierre sus ojos. Señor. Hoy reconocemos nuestras limitaciones. Hoy reconocemos, Señor, nuestra realidad. Esa que me circunda. Esa que me rodea. Esa con la que nací. Señor, esa es mi realidad. La reconozco. Me hago consciente de esa realidad. La reconozco. Pero también la acepto. Por dura que sea, por dura, la acepto. La quiero hacer mía. La reconozco. Es mi realidad. La abrazo con amor. La abrazo con mucho amor. Con mucho amor. Pero ahora, Jesús, la quiero entregar. Te la entrego. Es tuya y te pertenece. Sana, Jesús, mi herida. Sana, Jesús, mis órganos vitales. Sana, Jesús, mi situación familiar, personal, laboral, afectiva, económica. Sana, Señor, esa herida creada hace tantos años atrás. Incluso, desde mi vientre materno. Cuando mi mamá, tal vez sin querer, sin querer, me quiso abortar. Tal vez sin querer, maldijo mi vida en el vientre. Tal vez sin querer, me ha maltratado, me ha hecho sentir mal. Sana, mi Jesús, esas relaciones con papá. Que tal vez sin querer, me violó, me tocó, me pegó, me maltrató, abusó de mí. Me abandonó. Me abandonó, me dejó, no me ayudó, no me dio su apellido. Ni siquiera lo conozco. Sana, Jesús, mi relación con papá, con mamá. Sana mi relación con mis hijos. Ese hijo, esa hija rebelde. Ese hijo o esa hija drogadicta, alcohólicos. Ese hijo o esa hija desobediente. Ese hijo o esa hija que no me hacen caso. Que me trata mal. Que me pega. Que se ha ido de la casa. Como el hijo pródigo. Sana papá y mamá. Tus heridas con tus hijos. Esposos, sanen sus heridas. Esa infidelidad del uno o del otro. Sana a la Señor. Ese maltrato psicológico, verbal, físico. Sana a los señores. Ese hombre que apareció en mi vida y me hizo daño. Esa mujer que llegó a mi vida y me maltrató y me hizo daño. Y se fue. Se burló de mí. Me aprovechó. Me utilizó. Me botó. Me tiró. Sana, Señor. Esas fracturas emocionales. Sana, Señor, la enfermedad. Si aquí hay alguno que esté enfermo o enferma. Sana, Jesús. Toca. Toca articulaciones, rodillas, codos, hombros, muñecas. Páncreas, hígado, riñones, estómago, cerebro, corazón. Órganos de los sentidos. Toca, Jesús. Sé tú la mejor medicina en este momento, Jesús. Toca. Sana. Restaura. Libera, Jesús. Así como sanaste a la hemorroiza, al hombre paralítico de la piscina de Belsaida. Sáname a mí. Si tú quieres, Jesús. Sáname. Sana, Señor, esas enfermedades espirituales. Odios. Rencores. Iras. Malgenio. Celos. Depresión, frustración, miedo. Señor, sana. Si tú quieres, sáname del miedo. Si tú quieres, sáname de la depresión. Si tú quieres, sáname de la frustración, de la angustia, de la tristeza, del llanto. Sana mi vida. Sánala, Jesús. Que el Señor Todopoderoso en este día los bendiga, los acompañe, los proteja, los libre del mal y del maligno y les ayude a reconocer, a aceptar y a entregar. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Amén. Amén.